Yo, yo, yo le voy a meter a los completos De Caracas yo me vine con reto ¿Sabes por qué yo a Fanto le voy a faltar respeto? Porque el bicho es un abuelo y ya tiene tataranieto Tataranieto, eso sí, no lo respeto Compadre, conmigo no puede en el asfalto Simplemente porque mi rima la se le comparte No puede conmigo, claro, porque te falta hace tanto Me falta hace tanto, pero yo así le meto Hace rato dije una rima de equipo completo Por eso es que yo redacto de esta forma Se coñeto, se fuso la foto de él en el pecho O sea, un esqueleto Un esqueleto, este sí es Lucía Claro que sí, con puras rimas repetidas No puede conmigo, claro, por eso tengo las mías Yo siempre te estructuro con base y con filosofía Él siempre me estructura con base y mi filosofía Yo no escucho eso porque eres una porquería ¿Está claro por qué majestía a ti te ganaría? En el barrio tuyo te conocen como la flaca de Nutria Con la flaca de Nutria, a ti te conocen como la china Porque el rap este siempre lo combina Claro que sí, porque este es una maldita Lucía Este es una maldita porquería, rata de cañería ¿Y qué rata de cañería? Tú para mí no eres oponente Por eso yo no voy a hablarte a que es rompiente Para matarte a ti yo puedo ser más decente No son cuatro cuartas, ahora es tres kilómetros de frente El kilómetro de frente, claro, es así Por eso es que me llaman a mí, el fanto en sí El que siempre es burda de imprudente Pero te voy a grabar hasta frente ¿Por dónde? Eh, que por mi frente Pero le pongo más sazón, coño la madre Retírate que tú no sirve en la improvisación ¿Está claro por qué en esto yo causo una conmoción? Él tiene cuatro dos de frente Pero de la mano hay quincón Tú eres el mejor, claro, y eso lo renuevo Por eso en este vestallón no voy a estar en San Diego Claro que sí, porque te quedas pendejo Simplemente, claro, eres el mejor mamando huevo Dije, mamando huevo Este sí, sí te mata ¿Está claro cómo es eso? Y que más llete es que sí ribata Porque tú eres loco el mío Pareces una surucata Y de esa cara tú ya más pelea Acabada que una pargata Una pargata Ya no soy llanero Pero simplemente rimo porque soy cospero Creo que conmigo rapear Yo no prefiero Porque simplemente, claro, tú te quedas rezando el credo Yo me quedo rezando el credo Tú dijiste, yo prefiero Yo te voy a demostrar menor que yo soy un rapero ¿Está claro que compañero? Aquí no llevas en el guero Porque tú le robaste todita la ropa, ropa vejero La ropa vejero Queñero Si tú rapeando conmigo te quedas guero Claro Simplemente yo improviso en el gueto No puedes conmigo, claro Porque mi peso es neto ¿Tú estás claro cómo es eso? Vaya estipa para arriba Te voy a lanzar del estilo Maldito todo el tiempo La perspectiva Es imposible que yo no te gane Con una palabra burrada de nociva No te vas a llevar la plata Para comprarte una guila Y afeítate la chiva Afeítate la chiva Tú no tienes Es mejor carajito que se vaya pa' Caracas Y entrene Porque en estos caros El panto siempre entra y se mantiene No puedes conmigo Porque te falta capacidad ¿Y qué, genes? ¿Quiénes? ¿Qué coño la madre entendió? Lo que este rapero vino pa' acá Y por su boca lo mencionó Yo le gané a usted mi pana Yo no sé si con esta lima la destruyó Por si acaso tú no eres pido, Dios Maldito, el de la propaganda de ese Benó El de la propaganda de ese Benó Claro, porque hago kick-off Y eso es que es algo que no puedes conmigo Te lo digo yo Ojo, compadre Es mejor que se vaya a otro lado Porque el panto se lo ha Usted ha ganado y gozado ¿Y qué me ha ganado? A esa vaina tú le llamas Tú estás claro que todo el tiempo Tú a mí me aclamas Este marico es del grupo de mala fama Y su única mala fama Es que un tipo de huevo le mama Y él de huevo le mama Yo no voy a prender una escama Yo no voy a rapear contigo Prefiero rapar con tu dama Cuando le rapeo Toda la noche en la cama Ella dice No huevo, no se siente bacana Por la majestia